Compra tus monedas de Play y Xbox o de lo que quieras en Fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres Elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas La mejor página de sobres es Fifa Jackpot Como podéis ver tenemos de todo tipo y con el código PUMUS os hacen un descuentazo Enlace en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo ¿Quién es quién? con Cacho ¿Qué pasa Cacho? ¿Qué pasa BUMUS? Venimos de la última vez que no llegamos a los 20.000 likes Pero sé que no vais a ser ginchos y esta vez llegaremos a los 20.000 likes Porque este conlleva hacer el ¿Quién es quién? con los de la Liga Santander Que ahí, cuidado eh Venimos del canal de Cacho, en la descripción tenéis su vídeo Veréis la primera parte del ¿Quién es quién? Y nada, vamos a jugarnos aquí 4 sobrecitos de 100.000, ya sabéis 20.000 likes para seguir haciendo esto ¿Y estás preparado Cacho? Yo estoy preparado, yo solo quiero decir A ver Que hoy no ha habido troleo chicos, hoy no lo he troleado Pero espero que aún así haya mucho apoyo Porque ya sabéis que esta sería un mola Nos jugamos aquí, ya sabéis, están los top de la bunda que cuesta una pasta Están los top de la Liga Portuguesa también Así que en vuestras manos está que esto continúe Es que esto es azar chicos Si nos sale, bien Y si no, pues también Y si lo descartas, te jodes Así que, como dijo Herodes, vamos para allá Cacho Estoy preparado No tú me digas Está ahí en el sí, eh Y yo Venga, 3, 2, 1, ya ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, como estamos en mi canal Te dejo que empieces tú, Cacho ¿El tuyo es Caminante? No ¿El tuyo es Caminante? No ¿El tuyo es de las 5 Grandes Ligas? Sí ¿Y el tuyo es de las 5 Grandes Ligas? Sí ¿El tuyo es especial? No ¿El tuyo es de la Premier? Sí ¿El tuyo es de la Ligue 1? No ¿El tuyo es del City? No ¿El tuyo es de la Serie A? Sí ¿El tuyo es del Chelsea? No ¿El tuyo es de la Juve? No Vale No es City, no es Chelsea ¿El tuyo es del Liverpool? No ¿El tuyo es del Nápoles? Sí ¿El tuyo es de Leali? No ¿El tuyo es Callejón? Sí El mío era muy difícil ¿Cuál? Espérate Me he quedado sin pila en el mando El mío era del Leicester No Era Smeichel O sea, le digo va No Tío, no la adivina Tío, no la adivina Como se ponga a decir equipos Entra en bucle Y no la adivina Claro Leicester Bueno William José Romagnoli Joel Smeichel Joel Smeichel Di María Alduri Mucha mierda Vamos Sí, pero tenían medias para descartar Ah, sí No es lo que queremos No Aquí lo que queremos ver son azules Las letritas blancas Correcto Venga va Vamos allá Cuando tú me digas Pues ya Cuando quiera Pues ya Vamos Vamos Venga va Empiezo yo, ¿no? Sí ¿El tuyo es caminante? Sí Uy, uy, uy ¿El tuyo es caminante? No Jo ¿El tuyo es especial? Sí El tuyo es de las cinco grandes ligas Sí ¿El tuyo es Totts? No Ah De las cinco grandes ligas Más de hecho que sí o que no Que sí, que sí El tuyo es de la Liga Santander No ¿El tuyo es Webhorse? No ¿El tuyo es de la Premier? No ¿El tuyo es Ben Yedder? Sí, tío ¡Bum! Sí, tío 140.000 monedas Ciento y pico mil monedas Correo Y a ver detrás Y a ver detrás A ver, a ver Ojalá muchas cosas Valencia Jiménez Pero en Yedder vale 110.000, tío El mío era un Sule Sule Hay money Bueno, va No me lo creo, tío O sea Los sobres buenos que me tocan Siempre me va a descartarlo Los puta mierda no Pero los buenos Siempre Hombre, ¿de eso se trata? Pues nada 25.000 moneditas Es lo bonito Es lo bonito Descartado está Ahí está Casi me gusta, cacho Bueno, cuando quieras Tercero Pues estoy en el sí Pues Una Dos Y tres Vamos Bueno, me toca, ¿no? Sí, sí, sí ¿Camina el tuyo? Camina el mío Uy, qué camino ¿Camina el tuyo? Sí Uy, qué camina El tuyo es especial No El tuyo es especial Sí Me ha dicho que no es especial, ¿no? Correcto El tío de la Alia Santander No El tuyo es Tots Sí El tuyo es de la Premier No El tuyo es de la Liga Nos No ¿El tío de la Bundesliga? No El tuyo es... El tuyo es... Qué complicaciones ¿Portero? No El tuyo es... Sería... Sí El tuyo es Defensa Sí Sí El tuyo es de la Juve Sí El tuyo, vale, a ver El tuyo es Schultz No El tuyo es... Es que me he mareado Es que me he mareado Más pumujo lo que hay dentro Sí Venga, a ver El tuyo es... Bonucci Es Bonucci Me cago en ti ¡Puntos! El tuyo era Caustic No El tío Fumus es Hastenberg Sí Que vale Vale, es igual, va ¿Qué viene detrás? 150.000 monedas ¿Y sabes qué viene detrás? ¿Qué? Luis Suárez Ah, bueno, me esperaba Yo qué sé Te has puesto de una manera de mareo y todo Tío, cuesta, basta Ya, pero, joder Cuando has dicho me mareo y todo Digo, no me jodas Minimum Neymar Sí, claro Hombre Joder ¿Para marearte? A estas alturas, cacho Hace un sobrazo Sí, sí, eso sí Eso no te lo quito Pero marearte no, cabrón Claro, me has desconcertado con eso Bueno A mí me venía Bonucci Coque Mandanda Castils Quimpenbe Quimpenbe y Savic Venga, va Pues descartado Bueno, pues este El azulito son 150.000 Suárez son cerca de 100 Enquitaria Laport Promes Aquí había cositas, eh Joder Me cago en... Venga, va Bien, bien Por lo menos he salvado este sobre Sí, no La verdad Venga, cuando quieras el tercero Pues 3, 2, 1 Ya Venga, vamos Ahí está El tuyo es caminante No El tuyo es caminante No El tuyo es de las 5 grandes ligas No El tuyo es de las 5 grandes ligas Sí El tuyo es especial Sí Joder Qué guay El tío de la premia No El tuyo es... Eve No Ah, bueno, no Espérate Han salido bichos raros Sí Madre mía Pues casi, chaval Escúchate Voy a coger el primero Porque este es imposible Es un manos de macho Un héroe de esos Es un manos de macho Voy a coger otro Claro Es que eso Lo he visto esta mañana Y he visto el de Bruin Y ya está Te voy a coger el de adentro Venga, a ver Sí, ahora ya más descuadrado De las 5 grandes ligas Tal y cual Venga, vale Eh... Digo yo, ¿no? Yo estaba Que era de las 5 grandes ligas Solo, ¿no? Eh... De la Serie A Sí El tuyo es de las 5 grandes ligas Sí Vale El tuyo es de la Juve No El tuyo es de... Espanel Sí, sí Pues agaso El tuyo es... Sería... Juveno ¿Nápoles? No Eh... Me has dicho que es de las 5 grandes ligas ¿No? Sí Que espanel Vale ¿Es de la Liga Santander? No Vale El tuyo es... De... El Inter No El tuyo es... De la Premier No El tío del Milan Sí El tuyo es de la Serie A No Del Milan El tío tiene paneles Sí El tuyo es de la... Bundes No Joder O sea, es del Milan con paneles ¿Quién hay, tío? Eh... Buenaventura No No tiene panel de Buenaventura, creo Creo que no Ah, vale Ya sé quién puede ser Vale, vale El tuyo es... Luis Gustavo No El tuyo es Suso Correcto Es Suso He tenido que mirar Porque hay veces que no diferencio a Suso del otro Del Samu Castillejo Eh... Digo, uno de los dos es... ¿Quién era el tuyo? Strutman Bueno Cuando has dicho Luis Gustavo, digo... Uy, casi Y el... El... El mano de Matt era Stoker Sí, casi No, a veces era igual Da igual No lo hubiese acertado en la vida Bueno, eso yo digo Yo creo que este es imposible Vamos, ni yo ni nadie Así que nada, chicos Lo vamos a dejar por acá Hemos hecho todo lo que hemos podido La verdad que ha quedado bastante sexy en I know it Han tocado cositas, eh Con tonterías Correcto Unas veces salen cosas muy tochas Incluso cristianos Entre comillas, ¿no? Y otras veces, pues... Pues salen cosas menos tochas Pero siempre sale algo Nos la jugamos siempre Reventete el botón de like 20.000 likes Que la semana que viene Es de la Liga Santander En la descripción Tenéis el vídeo de Cacho, chicos Pasaos Dejadle un like también a él Y nos vemos en la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!